Hola que tal a todos nuestros seguidores y hoy estamos acá desde Corferias y queremos que ustedes conozcan dónde están del ejército nacional estamos en la versión número 36 de la feria internacional del libro numeral la filbo y también pueden emplear el numeral ejército en la filbo queremos que ustedes sepan dónde están los diferentes están del ejército nacional para que ustedes conozcan las capacidades con las que cuenta la institución y pues acá como vemos están haciendo una demostración de las capacidades con las que cuentan los invitamos bienvenida pues acá tenemos a mi teniente ella hace parte del arma de ingenieros y por supuesto una ingeniera el día de hoy está aquí acompañándonos en el stand de la feria internacional del libro y queremos que usted cuente a las personas que nos están viendo que pueden encontrar el día de hoy en este stand buenos días soy la teniente Ortiz del comando de ingenieros en este el día de hoy podemos encontrar todas las capacidades con las que cuentan los ingenieros en especial las capacidades de nuestras brigadas contamos con lo que es la brigada especial de ingenieros en el cual contamos acá con lo que son nuestros puentes modulares contamos con la brigada de construcciones que nos muestra todo lo que son nuestras vías terciarias y secundarias que ellos realizan y acá tenemos por el lado de acá tenemos lo que son la brigada de atención y prevención de desastres que es a la cual yo corresponde en este momento en la cual cuenta con unas capacidades como lo son de búsqueda y rescate alojamientos temporales e incendios de cobertura vegetal y todos nosotros estamos capacitados y entrenados para poder atender cualquier tipo de emergencia ya sea antrópica o natural pues ustedes ya saben en el pabellón colombia acá se encuentran nuestros ingenieros militares con todas las capacidades pues de acá también invitamos para que miremos esa estrategia de sensibilización que se realiza por parte de los ingenieros militares que es muy interesante bueno pues esa es una parte pues muy particular y especial para que los niños puedan venir a este stand y pues tengan de primera mano a nata y a todos sus amigos para que den esa charla de sensibilización sobre aquellos artefactos explosivos pero acá también nos encontramos con nuestra escuela de suboficiales mi mayor me presento sin novedad especial mi mayor buenos días cuéntenos qué podemos encontrar aquí sabemos que es la oferta académica y que estamos también en este momento en una convocatoria para un personal de suboficiales administrativos el día de hoy estamos ofreciendo aquí en el stand de la escuela de suboficiales por nuestras revistas de investigación que creamos 10 año tras año en la incorporación tenemos el curso administrativo para mujeres y hombres de la especialidad en músico entonces invitamos al personal para que haga la inscripción y pueda vincularse como suboficiales en nuestra escuela de suboficiales que queda ubicada en la ciudad de tolemaida bueno ahora aquí pues tenemos algunas personas que ya están visitando estos están y por supuesto queremos mostrar y hablar con una persona que ha liderado todo este proceso acá nos encontramos con mi mayor gonzález mi mayor cuéntenos que pueden encontrar en este pabellón en la san buenos días bueno vamos el pabellón 6 colombia es un pabellón institucional aquí vamos a poder encontrar como lo dije varias instituciones todas las fuerzas la fuerza pública está acá representada en sus policía fuerza aérea armada y ejército el ejército nacional tiene participación en dos están uno que comprende el sello editorial del ejército nacional con el centro de estudios históricos del ejército y el sello editorial de la escuela militar en el otro están tenemos las capacidades de los ingenieros militares con el comando de ingenieros tenemos la dirección de preservación y seguridad de la fuerza con un simulador también tenemos el centro de educación militar donde están ofreciendo sus programas de pregrado y el departamento jurídico integral con unos libros muy interesantes acerca de las víctimas también tenemos el comando de transformación del ejército del futuro en donde encontramos la colección dorada del militar colombiano bueno y nos encontramos con mi mayor johnny zamora mi mayor nos va a hablar acerca de qué pueden encontrar las personas que vengan y nos visiten aquí en el pabellón bienvenidos nos encontramos en el estante la escuela militar general josemaría córdoba que a través de nuestro sello editorial les traemos toda la información que se produce de una investigación formativa y una investigación formal en este momento nosotros contamos con un sello editorial del cual ya llevamos produciendo más de 72 libros la escuela militar de caetes tiene una oferta académica en este momento están abiertas las inscripciones para que puedan hacer parte de esta gran institución como oficiales del ejército continuamos nuestro recorrido y aquí estamos con un personal de coper buenos días mi mayor como están presentes bueno mi mayor cuéntenos que pueden encontrar en este están las personas que vengan a visitarnos pabellón 6 colombia segundo piso aquí está el personal de coper cuéntenos que se puede hacer y que pueden ver aquí aquí en este están pueden encontrar todos todo lo relacionado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo de nuestro ejército en esta oportunidad venimos a mostrarles una capacidad de realidad virtual que obviamente está invitada para que pase para que todos nuestros televidentes vean cómo es la realidad virtual en trabajo seguro en alturas lo que hacemos aquí es probar como probar que nuestros oficiales y suboficiales por intermedio de estas gafas de realidad virtual tenemos estas capacidades donde van a poder encontrar trabajo seguro en alturas simulador de motocicletas cómo identificar los elementos de protección personal los dispositivos de seguridad y en fin muchísimas cosas más perfecto y este simulador me parece genial y la invitación es para que vengan y nos visiten y puedan conocer las diferentes estrategias que se están implementando para la prevención de la seguridad en el trabajo bueno y como les mostré todo el recorrido de lo que pueden encontrar ustedes en la feria internacional del libro específicamente aquí en el pabellón 6 colombia para que vengan y sirven los detrás del ejército nacional así que no se lo pierdan y los esperamos en la fin ejército nacional patria honor lealtad no no